Bueno, señores, hoy el escorche está en mesa, sentada, redonda y con mucha gente. Está mi amiga Joana descorchando ese verdejo, que está espectacular y flaco. Buenos días, señor gurú. Bien, pues, ¿qué tal? Mira, de verdad que me siento muy contento de antemano, bueno, desearle hoy día 24, muchas felicidades para toda su familia. Así es, gracias, gracias. Que ya te vas mañana para Venezuela, yo sé que vas a disfrutar de Japán, de jamón, me trae un chile por allá. Cómo no, con mucha gusto. Mira, entonces, el tema de hoy, vamos a hablar en el día de hoy, que la gente está en su casa disfrutando el día 24 de hoy. ¿Me puede servir? ¿Cómo no? Él no se pone guapo. Permiso. Sí, entonces, el tema de hoy, tú trajiste un tema de uno de esos escorchadores, ¿cómo era? Sí, le habíamos prometido a los amigos del programa pasado que había una novedad que queríamos compartirla con ellos, era el tema de, como estuvimos hablando del tema de los escorchadores, yo dije que había un escorchador, o no se llama escorchador, es un producto que se llama Corbin. Corbin. Lo puedes buscar en internet, www.corbin.com, y es un sistema, un equipo muy novedoso, que está muy de moda, y está siendo usado por personas, profesionales y coleccionistas, por ejemplo, de vinos. En el caso, por ejemplo, mi amigo... Salud. Salud. Bueno, con la izquierda, para que se repita. Sí, con la izquierda. Salud. Con ustedes en sus casas, bendiciones a todos. Salud. Pues, el Corbin es un producto novedoso, que puedes ponerle el equipo al lado de la botella, y con una aguja muy pequeña, sin sacarle el colcho ni nada, ni destaparlo, puedes extraerle el vino, y volverlo a guardar nuevamente. ¿Cómo? ¿Qué tú crees? Sin necesidad de destaparlo. Sin destaparlo. Eso ya las personas que ya tienen ya las... ¿No es 300 dólares? 350 dólares cuesta el juguetito, pero mira, por ejemplo, mi amigo Macho Vizo, no. Bueno, yo a la gente que son difíciles, que yo soy difíciles, acepto regalos, muy amables. Yo también. Mi amigo Macho Vizo, no, que tiene 3.000 botellas, ese juguetito se lo está comprando casi ya. Seguro que sí. Mira, entonces, tú, que vamos a hablar hoy, vamos a hablar un tema de que la gente en su casa está pensando, ¿qué vino yo voy a tener hoy 24? ¿Cómo voy a cumplir? ¿Con qué lo he marido? Vamos a hablar un poquito sobre eso. Sí, bueno, eso siempre es una inquietud. Lo que sucede en las cenas navideñas es que hay una gran cantidad de ingredientes, una gran cantidad de contornos. Está el pastel de hojas, el arroz, el pastelito, la yaca, en nuestro caso el pan de jamón, los postres. Entonces, la cantidad de ingredientes invita a vinos que sean muy complejos para que puedan dar armonía, soportar tanta, esa gran fiesta. Pero también depende del sazón de cada hogar. Entonces, yo recomendaría, si vamos a tener un sazón ligero, bajo, que no sea tan condimentado, pues un vino como un Pinot Noir, que puede ser amigable para diferentes tipos de productos, bien sea el arroz, o bien sea el pastel, o bien sea, o por separado, ¿no? Ya. Si vamos a tener una cantidad de amigos y no tenemos conocimiento de todos ellos de su paladar, yo recomendaría un vino que es muy amigable, muy conocido como un Malbec, que puede ser un vino que uno va con garantía, sin sorpresa y sin pretensión, pero por lo menos todos van a tener alguna afinidad con él. Si nos vamos a platos más elaborados, tenemos un chef en casa así como Juancho, que hace platos con mucha más estructura, pues yo me iría ya por arriesgarnos a tener en la mesa vinos con reserva, por ejemplo, un buen tempranillo, para que pueda darle personalidad a esa mesa con tanta estructura. Excelente. Si una persona, por ejemplo, no tiene ese presupuesto tan suculento para tener tantos vinos, ¿cuál sería ya lo máximo que tú podrías recomendar? Porque vamos a ir al rush. Bueno, ya no me puedo comparar una sábota de vinos. ¿Qué es el color de tu vinos? Escoger una de las tres dependiendo de la tendencia y dependiendo del sazón de la casa. O sea, yo digo, bueno, yo voy a tomar Malbec, ¿cuántas personas somos? Una botella da para seis copas, eso es importante también saber qué cantidad de botellas voy a tener. Y tampoco abusar de la cantidad, del estilo de vinos, porque también el estilo de vinos da más resaca. Da más resaca. Así es. Entonces decir, bueno, vamos a esta noche a servir tres botellas de vino, por ejemplo, si somos un grupo de diez personas, doce personas, y me quedo y hago esa selección, depende del gusto. Hay productos, de los tres que dije, accesibles dependiendo de la región, dependiendo de la calidad, dependiendo de la bodega. Sí es importante siempre tener en Navidad un espumante, porque la burbuja es celebración, la burbuja es felicidad. Es el segundo pedido de él. La burbuja despierta. El Navidad es, él se llama. Juan Chorty Burbuja. Juan Chorty Burbuja. Burbujas Malbec, así que él se llama. Despierta el paladar, limpia el paladar de cualquier cosita que hayamos comido antes, nos limpia y nos prepara para tener las papilas gustativas despiertas. Mira, yo quiero, así rápidamente a los dos, vamos a irnos a tres blancos de público, al blanco de público de la clase económica, vamos a decirlo así, la clase media y la clase rica. Por ejemplo, que es una cena navideña que tenga un morito con un pollito asado, una salada rusa y un moro. ¿Qué tú les recomendarías rápidamente tú? Guau, hay muchos vinos ahorita en el mercado que los consigues en los supermercados, ¿no? Hay vinos incluso californianos que no pasan de 300 y 400 pesos. ¿Del tipo de cepa? Ah, del tipo de cepa. Yo me iría con Malbec. Malbec. Clasa media que tenga, voy contigo. Sí, Malbec. Ella tiene un pavito, tiene una piernita, una salada rusa con una que yo voy a hacer, tal y tal cosa y pastelito. Bueno, si ya pusiste el pavo, definitivamente lo vamos con un chardonnay joven, tranquilamente. Como es un ave, ¿no? Están apareciendo en el mercado muchos chardonnays con madera a buen precio. Yo creo que no tienen ningún problema con eso. Aunque hay vinos tintos que van un tempranillo joven, ahí que están en la categoría de los 350 pesos hasta los 500, lo puedes hacer también. Ok, clases altas, clases ricas, caviar, foie, pechuga de pato, rellena de lo que tú... No, bueno, champán. Sí, tú sabes, toda esa cosa aquí. Una lauren perrier rosé. Ya, uff. Y ya. Y ya. Y no pregunte más nada. Para quien quiere más. Y después, en la sobremesa, un wiki de más, ¿verdad? Y un tabaco, ¿no? Señores, gracias. Feliz Navidad. De verdad que gracias por estar con nosotros siempre este año. Muchas bendiciones para todos ustedes. Así es. Y a ustedes que están en sus casas, no se vayan, que esto sigue aquí, en Gobernador de Gastronómica, a cuatro días. ¡Gracias! 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 Gracias.